Mantenme adentro Entro muy dentro De tu carne palpitante Con sentimiento Mantenme adentro Mantenme adentro Mantenme adentro De mis tinieblas me he sacado Mantenme adentro Un beso De tus labios carnosos Mujer de luz y libido Mujer de luz y libido De caderas lujuriosas Sonríes y danzas Cuando me haces El amor El amor Mantenme adentro 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 Tremente rosa, ardiente girasol, tu sexo es mi pasión, tus muslos mi deseo, tu cintura mi pecado, de mis tinieblas, con tan solo un beso, un beso de tus labios escarlata, tus labios escarlata, solo un beso, de tus labios. Manténme adentro, dentro muy del tronco, de tu carne palpitante. Un sentimiento, manténme adentro, manténme adentro. Manténme adentro, dentro muy dentro, de tu carne palpitante. Con sentimiento, manténme adentro. Un sentimiento, manténme adentro. Un sentimiento, manténme adentro.